Información de último minuto, han liberado al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El tribunal brasileño aprobó esta medida que permite la libertad del expresidente Lula da Silva que estaba preso por corrupción. El Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó esta medida para liberar también a los condenados en segunda instancia que todavía mantienen recursos judiciales pendientes. La decisión incluye al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva que estuvo preso tras ser condenado por el Tribunal Regional Federal en el marco del caso de corrupción conocido como Lavallato. Como la decisión fue tomada en el último día de operaciones, antes de un receso no será posible por ahora apelar a esta medida. A comienzos de julio ya se había dictado una orden de libertad para el exmaratario pero había sido rápidamente revocada por otro magistrado de nivel superior, algo que esta vez no va a ocurrir porque se van a un receso. Esta decisión sin embargo no sería de cumplimiento automático, por lo tanto deberá ser cada juez responsable de la ejecución penal el que decida sobre la libertad de los presos en cada situación. Todavía no ha salido en libertad, lo que ha pasado es que han ordenado la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a tener la información actualizada sobre esta situación más adelante para ver exactamente cuándo estaría saliendo en todo caso de prisión este exmandatario. Pero ya se dictó esta cautelar que ordena la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia que incluye pues también al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La decisión ha sido del juez Marco Aurelio Meio y se apoya en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión solo puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como tránsito en juzgado que supone el fin de todo el proceso de apelaciones. En el caso de Lula que está en prisión desde abril tras haber sido condenado por corrupción a 12 años en segunda instancia aún restan dos apelaciones a tribunales superiores. ¡Gracias! ¡Gracias!